¡Muy buenas superhéroes! Bienvenidos al canal de Vlogs de Superhéroes. Hoy traigo un nuevo vídeo dedicado a algo que ya todos conocéis, que es el coronavirus. Como sabéis, desde el día de ayer prácticamente, y sobre todo en el día de hoy, están surgiendo muchísimas noticias de cómo el coronavirus está colocando en jaque a todo el país y sobre todo a todo el planeta. Esto ha tenido un impacto impresionante con el cierre de parques temáticos, cancelación de convenciones, cadenas de cines que están cerrando y sobre todo en las últimas horas estamos conociendo cómo muchísimas producciones de cines y de series están prácticamente paralizándose. Ayer tuvimos además la noticia de la cancelación del estreno de los nuevos mutantes hasta una fecha todavía indeterminada. No sabemos qué va a hacer Disney con el estreno, la quiere estrenar teóricamente también en cines, pero no tenemos nueva fecha de estreno. A raíz de esto, junto a otras cancelaciones que ha habido, incluso el retraso que tuvimos de la película de J. Bond, también con Fast and Furious 9, pues claro, ya se empieza a mirar con ciertos recelos qué va a pasar con Viuda Negra. Se supone que es el siguiente estreno en cines de Marvel Studios, pero todo apunta a que probablemente ese estreno se cancele. Y claro, si se cancela, ¿qué va a pasar con el UCM? Esa es la gran duda que voy a intentar abordar ahora. Vamos a ver qué va a pasar con los futuros estrenos de cine y sobre todo con las series de Disney Plus que también está en camino. Así que, ¡comenzamos! Como decía antes, el punto de partida lo ponía qué va a pasar con Viuda Negra. Yo creo que está más que claro que no vamos a tener películas a principios de mayo, o finales de abril, según el país en el que estemos, y que su estreno se va a retrasar lo máximo posible. No está claro hasta cuándo se va a poder retrasar todo esto, porque es que de hecho va a depender de las propias circunstancias de la economía. Ya muchísimos expertos sitúan que la situación no se va a normalizar hasta fácilmente principios de mayo. Claro, realmente principios de mayo es cuándo se va a estrenar la película en cines. Pero claro, parece un poco difícil que Marvel Studios vaya a mantener esa fecha y sobre todo habrá que ver cómo está el panorama a principios de mayo. Está claro que tal y como está la situación no se puede estrenar ninguna película en la cines, o por lo menos ningún blockbuster, y la situación se tiene que retrasar. Claro, si se retrasa, ¿cuándo se puede estrenar esa película? Yo creo que esa es la gran pregunta que nos estamos haciendo muchos. Algunos miran como posible fecha en noviembre, que es la fecha en la que Marvel Studios iba a estrenar la película de los Eternos. Es decir, que Viola Negra venga a ocupar el lugar de Eternos. Hombre, la verdad es que es una posibilidad. Lo que pasa es que eso también provocaría el retraso de todo el UCM. Pero claro, ¿hay alguna fecha antes? Ese es el otro gran kit de la cuestión, ¿no? Porque una vez que salgamos de esta crisis, los estrenos siguen con sus fechas. Es decir, el resto del año sigue teniendo sus estrenos tal y como estaban marcados. Por tanto, en principio no habría un hueco para estrenar todas estas películas que se están retrasando y que muchas de ellas no tienen nueva fecha de estreno. Bueno, podría ser posible quizás que se ajustasen más las fechas y que coincidiesen más estrenos en cine. Yo personalmente creo que todo va a llevar a un retraso del UCM y posiblemente, pues a lo mejor, no tengamos Eternos para este 2020 o si lo tenemos, pues se estrena a lo mejor a finales de diciembre o algo así. Pero sería un poco raro porque tenemos dos películas de Marvel Studios pues prácticamente a la par en cines. Porque si se estrenase Vida Negra a mediados de noviembre pues fácilmente para finales de diciembre seguirá en cines, ¿no? Porque es la tónica habitual. Personalmente creo que vamos a estar ante un retraso general de todo el UCM y posiblemente Vida Negra ocupe el lugar que tiene ahora mismo en cines Eternos. Es decir, a principios de noviembre. Y muy posiblemente eso lleve a que los Eternos no se estrenen en este 2020 y ya se llegue, pues a lo mejor estaremos hablando de principios de 2021. Es decir, habría que reestructurar completamente el calendario de estrenos de Marvel. Sería posible quizás, pues que a lo mejor quisieran meter Eternos para diciembre pero yo lo veo un poco raro porque tendríamos al final pues dos películas de Marvel Studios prácticamente conviviendo, ¿no? Porque si se estrenase Vida Negra a principios de noviembre para finales de diciembre, pues posiblemente habrá muchas salas que todavía sigan teniendo la película de Vida Negra. Entonces no termino yo de ver ese escenario. Claro, ya en el caso de que hablemos de un retraso en el estreno de Vida Negra la otra gran pregunta es ¿y qué va a pasar con las series de Disney Plus? Estamos acostumbrados a que pues todo el UCM esté conectado y que incluso muchos estrenos, aunque no siempre, pues tengan una relación que un estreno nos lleve a otro. Aunque hay películas independientes, pero todo pinta a que películas y series sobre todo por algo que ha dicho muchísimo Kevin Feige, pues esté conectado. Y yo soy de los que creo que la película de Vida Negra va a sentar en cierta forma una base o va a tener puntos de conexión con la serie de Falcon and the Winter Soldier. Claro, ¿qué va a pasar entonces? Teóricamente la serie de Falcon and the Winter Soldier se va a estrenar en agosto. Esta misma semana sabíamos que la serie cancelaba su producción en Praga y que pues esa última semana que más o menos le quedaba de producción se cancelaba. No se ha dicho qué va a pasar con esa producción, pero lo más probable es que se reinicie en Atlanta porque ya todo el equipo se ha trasladado de nuevo a Atlanta y que ese rodaje que quedaba por hacer se acabe realizando en interiores. Es decir, que Falcon and the Winter Soldier teóricamente no se tendría que ver afectada por el coronavirus. Más allá de, pues por lo menos a nivel de rodaje, si es posible a nivel de postproducción pues si se pudiese ver retrasada en caso de que haya pues un estado de emergencia máximo y ni siquiera se puede ir a trabajar, ¿no? Entonces no se puede realizar tampoco la postproducción, ¿no? Pero pongámonos en un escenario positivo y pensemos que todo va a ir en fecha. ¿Qué pasa? Que si la serie se estrena en agosto no sabemos qué tipo de conexión va a tener con Viuda Negra. Si realmente la serie y la película están conectados, la lógica nos invita a pensar que Viuda Negra se tiene que estrenar antes que Falcon and the Winter Soldier. Por tanto, hasta que no se estrene Viuda Negra no se va a estrenar la serie de Falcon and the Winter Soldier. Yo creo que vamos a estar en un escenario en el que al final se va a acabar retrasando también las series de Marvel en Disney+. Y es cuando yo creo que aquí ya se va a empezar a complicar bastante la estrategia que tenían pensada para la plataforma de streaming. No han confirmado que sea así, pero si miramos la fecha, pues todo apunta a que realmente los estrenos de las series en Disney+, se van a ir concatenando. Es decir, tal y como empiece una, pues hasta que no termine no se va a estrenar la siguiente. Así, sabemos que la serie de Falcon and the Winter Soldier se habría adelantado su estreno para agosto y en octubre estaba previsto que se estrenase la segunda temporada de Mandaloriano. Para ya después, en diciembre, estrenarse WandaVision. Claro, como vemos, pues más o menos unos plazos de dos meses entre serie y serie, dos o tres meses que permitirían que terminase una serie antes de comenzar la siguiente. ¿Qué pasa? Que si Black Widow se tiene que estrenar antes que Falcon and the Winter Soldier hasta que no tengamos fecha para Viuda Negra, posiblemente se retrase todo. El otro escenario, que quizás sea bastante probable, si es que no pueden hacerlo de otra forma, es que se estrene Falcon and the Winter Soldier antes y después se estrene Viuda Negra. Es decir, pues las series de Marvel en Disney+, mantenga sus fechas tales como estaba previsto y en Viuda Negra, pues, se acabe estrenando después. Y en el hipotético caso de que haya una escena post-crédito que conecte serie y película, puede ser incluso que ni tengan que cambiarla, porque la escena encaja perfectamente, independientemente del orden en el que lo veamos. Recordemos que Viuda Negra, teóricamente, es una percuela de todo, aunque la escena post-crédito se viene comentando que puede estar situada en el tiempo real, ¿no? Pero puede ser que no tengamos que... no nos perdamos nada de Falcon and the Winter Soldier si no vemos esa escena post-crédito de Viuda Negra. Por tanto, todo nos puede encajar. Yo creo que ese sería el escenario más favorable y que con un poquito de suerte nos podríamos encontrar así. Pues Disney+, tendría los mismos estrenos que hemos tenido siempre y Viuda Negra se estrene en el primer hueco que encuentre. Tenemos que tener en cuenta que posiblemente Viuda Negra y WandaVision no tengan conexión, por lo menos oficialmente no han dicho nada. Por tanto, no habrá conexión y nos dará igual cuando se estrene una con respecto a la otra. Por tanto, eso está completamente abierto. ¿Qué escenario nos encontramos ahora? Pues la verdad es que tenemos muchísima incertidumbre. Ya digo, hasta el 1 de mayo dicen que esto no se va a solucionar y posiblemente esto se siga alargando porque mientras haya países que se vean muy afectados por el coronavirus y que la actividad no haya remontado, posiblemente se retrasen los estrenos. El propio tiempo nos va a decir cuándo se van a poder estrenar las películas pero vamos a tener un problema de condensación en el calendario de estrenos y ante ese problema a mí no me extrañaría nada y soy muy proclivo a ello a que todo el UCM se retrase. Es algo bastante plausible y que a nivel de negocio, a nivel de estrategia de negocio es lo más, yo diría hasta casi lo más recomendable. Claro, aquí la duda va a ser cómo lo encajamos, como decía, con Disney Plus porque puede ser que mantenga su calendario de estreno porque de hecho sería una estrategia bastante interesante, por lo menos por Disney España el adelantar su lanzamiento en España antes. La plataforma no se estrena hasta el 24 de marzo pero ya estamos hablando de que vamos a vivir en España un periodo de cuarentena. Es decir, nos están invitando a quedarnos en casa. De hecho, es el gran movimiento que nos están haciendo desde el gobierno que permanezcamos en casa y que salgamos lo menos posible. ¿Y qué podemos hacer en casa? Consumir entretenimiento. De hecho, las acciones de Netflix se han disparado y Disney Plus tendría aquí, Disney Plus España concretamente, tendría aquí una oportunidad de oro si adelantase su lanzamiento en España. No creo que vaya a pasar porque tienen ya los plazos fijados pero quién sabe, a lo mejor nos sorprenden y adelantan el estreno. Y si adelantan el lanzamiento en Europa, tienen que lanzar pronto una serie y tienen que llenarlo de contenido. Además, si la crisis llega también a Estados Unidos, como ya está prácticamente llegando, ya está todo también viviendo un cierto aislamiento, allí también se va a consumir entretenimiento. Por tanto, necesitan contenido. Recordemos que una de las principales quejas que está teniendo Disney Plus es la falta de contenido nuevo una vez que ya se ha estrenado de Mandalorian y que ha terminado su emisión regular. Era muy común ver por muchísimos tweets de norteamericanos en el mes de enero que se quejan de qué hacían ahora con su suscripción de Disney Plus. Ya no tenían series que ver, todo el contenido era antiguo de Disney y prácticamente a muchísima gente no le interesaba. Entonces, ¿qué hacían? Estaban deseando tener un nuevo estreno para poder disfrutar de él. Entonces, esa es la situación en la que nos encontramos ahora. Tenemos muchísima incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Nos va a tocar esperar unas cuantas semanas a ver cómo se soluciona todo esto y diría que esto se aplica tanto a Marvel como a DC. Es decir, Wonder Woman 1984 muy posiblemente tenga también un retraso de su estreno. Lo que pasa es que está todavía a muchísimos días para estrenarse. No quedan muchísimos meses y todavía queda un largo camino por recorrer. Pero todo apunta a que posiblemente tenga también un retraso. Entonces, ya digo, muchísimas dudas sobre lo que va a pasar y solo el tiempo nos va a decir. Así que nada, hasta aquí mi opinión. Os dejo como siempre los comentarios para que compartáis qué creéis que va a pasar en este escenario. Cómo creéis vosotros que va a reaccionar Disney con el UCM. Si va a haber retraso, si se van a mantener las fechas o cómo va a ser todo. Así que nada, nos seguimos viendo. ¡Un saludo!